Hoy vamos a hablar de bioequivalencia de medicamentos, su importancia para nuestra salud. Nos acompaña el doctor Pastor Galicia Pérez Ginecopsetra. Yo prefiero que usted haga la introducción del tema definiendo lo que es esa bioequivalencia de los medicamentos. Para nosotros que no somos especialistas, que somos simplemente consumidores de las bondades de un fármaco. En primer lugar, muy buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Bueno, ciertamente bioequivalencia es un término clínico utilizado para definir un grupo de investigaciones de carácter farmacológico que permite determinar si un producto farmacológico es exactamente igual en su composición y forma de comportarse en el cuerpo humano respecto a un producto original. Esto trae como consecuencia de determinarse esta bioequivalencia, el producto puede tenerse la garantía de que tiene el mismo comportamiento en el cuerpo humano que un producto original, pero con la ventaja de que es mucho más accesible para el público, el costo es mucho menor y le da la garantía a quien lo prescribe de la seguridad del producto. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros, los simples consumidores, tengamos claro este tipo de información? Popularmente existe la creencia de que los productos genéricos o las copias son de inferior calidad a los productos originales. En cierta forma esto es así, puesto las grandes transnacionales o las compañías que producen productos originales gastan millones de dólares en la investigación y la formulación de estos componentes farmacológicos. Luego de cierto tiempo, las patentes pueden, digamos, liberarse y permitir que otros laboratorios produzcan estos productos, por supuesto a un costo menor, pero siempre existía la duda de que los procesos con los cuales se realizan estos medicamentos, digamos, mantuvieran el estándar original. Es por ello que se hacen necesarios estudios de bioequivalencia para garantizar que, aunque sean productos copias o intercambiables, tengan la misma conformación y ventajas que el producto original, por supuesto, con un costo más bajo para el público. Nosotros como consumidores, ¿cómo podemos realmente tener esa garantía que el medicamento que nosotros estamos comprando, adquiriendo, cuente con esa bioequivalencia y con esos estudios que me garanticen a mí que estoy tomando la dosis adecuada para realmente tratar mi enfermedad? Básicamente esa información la manejan los médicos tratantes de estas personas, los pacientes, quienes deben tener la información de si el producto que están ofreciendo es completamente bioequivalente. O sea que nosotros deberíamos, aunque sean medicamentos genéricos, también contar con esa prescripción médica para ir a comprarlos en una farmacia. Por supuesto, hay que, y valga la pena la educación en este sentido, nosotros no podemos recomendar que las personas se automediquen. Siempre que hay que buscar un medicamento debe buscarse la prescripción del facultativo. No, lo digo es por lo siguiente, de repente yo voy a la farmacia con un recibe donde me indican un genérico de tal marca y entonces el farmaceuta que me atiende decide cambiar ese genérico por otro, por así decirlo. Entonces, ¿qué debo hacer yo en este caso? Claro, en ese sentido, no todos los productos farmacológicos son, digamos, susceptibles de realizarse los productos de, perdón, estudios de bioequivalencia. Eso es o porque no se ha diseñado el estudio para determinadas moléculas o porque el realizar o dar un medicamento copia en este sentido, no reviste ningún problema si lo das original o lo das copia. Hay ciertos productos muy delicados como las hormonas que ellos sí necesitan de esos estudios. Doctor, hablaba de cómo ciertos medicamentos sí requieren de una prescripción especial. En este caso, ¿cómo se decide? Porque mi pregunta era que de repente tú ibas con un récipe a la farmacia, inclusive con una indicación del médico hacia un medicamento genérico como tal, y el de la farmacia o el farmacéuta decidía cambiarte uno por otro, es decir, de una marca a otra. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Y usted me hablaba de las hormonas, por ejemplo. Sí, la ley de medicamento en Venezuela no prohíbe eso. Si un médico prescribe una molécula X, el farmacéutico, en el caso de que esta molécula no exista disponible en la farmacia, te puede dar otra similar. Pero yo te hacía hincapié en relación a lo de las hormonas, porque garantizar que la hormona funcione correctamente es lo que te va a dar la seguridad, en el caso de la anticoncepción, de que tú vas a lograr el objetivo que tú necesitas, que es planificar tu familia, no tener hijos, sino cuando tú lo deseas o tú lo planificas. Ok. Ahora, con respecto a la diferencia, porque quiero que quede claro, yo todavía no lo tengo muy claro y quiero aprender junto a usted. ¿Qué diferencia hay entre bioequivalencia y biodisponibilidad? ¿Qué indica un término que indica el otro? Biodisponibilidad indica el qué tanto del producto activo es utilizado de forma efectiva por el organismo para lograr el efecto que se desea. Bioequivalencia es un término que compara dos moléculas para demostrar que ambas tienen la misma biodisponibilidad. Ahora, ¿los laboratorios de genéricos están obligados a hacer las pruebas en humanos con todos sus medicamentos? La investigación farmacológica incluye varias fases, ¿no? Se impresa primero con estudios en laboratorio, con moléculas, luego estudios en animales y por último estudios en seres humanos. Todas las moléculas necesitan de pasar por estas fases para lograr su comercialización. Son estudios realizados con fuertísimos o fuertísimos estudios en parámetros de carácter bioético para asegurar que las personas no van a ser dañadas durante la realización de los estudios. Y es la única forma de determinar si en grupos grandes de población el producto cumple los estándares para los cuales fue elaborado. Ahora, ¿los genéricos en general cumplen con las exigencias de tecnología farmacológica que impone el Ministerio del Poder Popular para la Salud? Por supuesto, cualquier medicamento que salga a ser comercializado en el país, pues necesita y requiere de esos permisos. Ahora, ¿hay creencias, por ejemplo, con respecto a ciertos genéricos y lo que es en específico los antibióticos? ¿No me funcionan igual que los de marca? ¿Qué me puede decir al respecto? Con los antibióticos puede existir cierto tema de carácter controversial porque hasta donde tengo conocimiento, en nuestro país todavía no se exigen los estudios de bioequivalencia como parte de los permisos para comercializar un producto. En este sentido, algunos de nuestros laboratorios en el país sí cuentan con estos estudios y los hacen más fuertes. Esa es la importancia, por ejemplo, de este tipo de divulgación para darle a entender a las personas que si bien algunos productos no cuentan con la bioequivalencia, otros sí los tienen y es deber del médico saberlo. O sea, que el médico debería buscar esta información para poder garantizarle a su paciente quizás la ingesta de un medicamento a un costo mucho más bajo. Es correcto. Les había prometido un teléfono para obtener más información acerca de lo que estamos hablando y es el 0212-576-4035. Doctor, hemos hablado quizás de los aspectos más importantes involucrados con el tema. ¿Existe algún dato, algo que usted considere que no se haya dicho que deba quedar allí como mensaje en la audiencia? Sí, quiero aprovechar el espacio que me das, agradecerte por estos minutos porque en Venezuela tenemos un grave problema de salud pública que es el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes alcanza ribetes alarmantes y una de las maneras que tenemos para combatirlo, aparte de una buena educación sexual de forma temprana, es la utilización adecuada de productos anticonceptivos, o sea, de planificación familiar adecuada. El médico venezolano debe conocer que tiene la posibilidad de indicar a su paciente productos farmacológicos totalmente bioequivalentes, totalmente seguros, accesibles y económicos para este elevado grupo poblacional y evitar que más muchachas venezolanas queden embarazadas y evitar todas las potenciales complicaciones que este embarazo a destiempo tiene. Ahora, doctor, usted lo menciona como una responsabilidad de los médicos, pero la comunidad en general, ¿cómo puede involucrarse en el tema? Porque no siempre la paciente y sobre todo adolescente tiene acceso a esa información que pudiera suministrar el médico, es decir, no llega ni siquiera al ginecobstetra o al médico interno y sobre todo en esa etapa donde el despertar de las hormonas hace que el ímpetu sexual o por conocer ese tipo de experiencia, pues, sea difícil de controlarlo. Ok, precisamente comenzaba la intervención comentando que el pilar fundamental es la educación, la educación que recibimos en la escuela, la educación que recibimos en el hogar. Y dentro de esos parámetros de carácter educativo, una de las cosas que hay que mencionar y puntualizar es que las personas en cualquier situación, así sea para el inicio del despertar sexual, sea buscar la ayuda de un médico. Para tener sexo seguro, no solamente ante lo que es la concepción de un bebé que no se desea, sino también para prevenir muchísimas enfermedades de transmisión sexual que inclusive pueden poner en riesgo la vida de una persona como el VIH, SIDA. Es correcto, es correcto. Ahora, ¿algún teléfono, alguna organización sin fines de lucro, una ONG que pueda suministrar este tipo de información? Quizás para todas esas adolescentes o padres que nos están escuchando y quieren contar con el apoyo, algún teléfono, no sé, se me ocurra. Bueno, en este momento pongo a disposición de la audiencia mis números telefónicos, el 0212-576-4035 y si quieren algún contacto un poco, digamos, más cercano, pues también les ofrezco mi número celular, el 0414-530-7514. Con mucho gusto los voy a atender. Y bueno, se le guiará para ese tipo de organizaciones. De organizaciones que requieran, exactamente. Muchas gracias. Que sin duda son muy útiles. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un placer tenerlo aquí en el programa y a ustedes también.